Mi amor, mi amor, mi amor, han cogido a Carmen Villalobos, bebé, mi amor, con otro amor, así es que me gusta, rey puest, ¿cómo es? Rey muerto, rey puesto, mami, que la mujer no se deje, que sea feliz, juve madre, esta vida es solo una, mami, y ahí está usted, que todavía se queda sufriendo, y una mujer, Carmen Villalobos, que está tantos años de relación, y está mami viviendo su vida, porque así es esto, aunque él también ya por ahí se vio el rumor, pero mi amor, han cogido a Carmen Villalobos, que yo la amo, en una discoteca súper acaramelada, bien abrazada, bailando, y también su novio, que no se sabe quién es, si es un actor, si es alguien común y corriente, no sé, que esté fuera de la actuación. El punto es que la cogieron, mi amor, muy acaramelada, y en los comentarios de esta página que publicó, ya le han acabado a la pobre chica, o sea, que le han dicho que ella, mire, mi hermana, ella se divorció, esa gente están separados hace tiempo, es más, le voy a decir mi opinión, yo pienso que ellos, Carmen Villalobos y Sebastián, que también es un muchacho súper bien, no estoy diciendo nada, esa gente se dejaron de querer hace muchísimos años, y entonces se casaron, porque a veces uno por la presión, de todo el mundo, del que dirán, del que sé yo, de que, ah, que tenemos tantos años, no nos hemos casado, mami, esa gente, porque uno no se deja de la noche a la mañana, eso es la relación, va poco a poco, y esa gente desde hace años estaba, que no se sentía bien consigo mismo, porque eso de infidelidad y tal, eso, no creo. Nunca se habló de nada, dijeron que él le fue infiel, pero nunca fueron pruebas, nunca, absolutamente nada, así que, nada, para mí esa gente se dejaron de querer hace mucho, y ahora se están dando... Ay, voy a botar el chicle, perdón. Perdónen, bebés, es que algo que ustedes no saben de mí, es que yo me paso masticando chicle, entonces se me olvida, así que discúlpenme, es una mala educación de mi parte, estar hablándoles con un chicle, perdón, perdón. Prosigo, esas personas, ellos dos se dejaron, y la gente tiene que normalizar el que el amor se acaba, que nada dura para siempre, y que no se debe importar lo que piense la gente. Si usted ya no se quiere, aunque lleve la vida entera con la persona, déjese, porque su felicidad va primero. Pero la vida es solo una, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, hay que ser felices, vinimos a este mundo a ser felices nosotros, y si nosotros somos felices, podemos darle felicidad a otra persona. Pero sí, mi amor, ya, o quizás no es que sea en pareja, mi amor, quizás está con él, y ya, sí, amiguitos, y ya, porque no rápido uno tiene que meterse en pareja. Pero, en fin, la cogieron. ¿Quién usted cree que sea el afortunado de estar con esa bella, hermosa dama? Carmen Villalobos, es una de mis actrices favoritas, me encanta. Así que le deseo toda la felicidad del mundo. No la critico para nada, me encanta, muy bien, no hay tiempos para el amor, no hay tiempo para decirle, estoy enamorada de esta persona en una semana, o me desenamoré en otra semana, no hay tiempos, no hay tiempo, o sea, para mí no hay tiempo. Si está sucediendo, estamos bien, estamos bien. Así que, bien por allá. Comenta aquí quién tú crees que sea ese hombre. Ay, Dios.